Debido a las últimas muertes neonatales y de óbitos que se han registrado en el Hospital General del Sur, este día abordamos a una profesional de la salud mental para consultarle sobre las causas y consecuencias que deja este proceso en las mujeres. Como en la mujer adulta o en la adolescente sabemos que emocionalmente va a existir un trauma, ¿Ok? Vamos a desarrollar una depresión postparto o por ende puede ser un detonante para que salga a la luz algún trastorno mental. ¿Puede existir un rechazo a un nuevo embarazo? Puede existir un rechazo a un nuevo embarazo, pero por eso es necesario que ya justo y desde el hospital también estamos trabajando para que las psicólogas del hospital estén abordando, estén yendo a las salas para dar ese apoyo psicológico a no solo a las adolescentes, sino que también a las mujeres adultas que también lo necesitamos y también necesitamos ese apoyo en ese momento cuando estamos o que hemos dado a luz o que necesitamos el control prenatal desde el primer nivel de atención que sean atendidas. En este momento justo tenemos sociales en psicología que una de las funciones de ellos es brindar psicoprofilaxis a las mujeres en condición de embarazo. Entonces las estrategias que tenemos desde la región sanitaria con respecto a salud mental son muchas de las estrategias y una de ellas es brindar la psicoprofilaxis o el apoyo a las mujeres en condición de embarazo. Atención especializada en psicología de manera permanente debe existir para una mujer en estado de embarazo, explicó Delia Fuentes. Una mujer en condición de embarazo estamos hablando que es necesario apoyarle psicológicamente, porque recuerden que así como tenemos todas las etapas en nuestra vida donde hay cambios físicos, psicológicos, también en la mujer en condición de embarazo hay cambios. Es necesario abordarlo y es necesario brindar una psicoprofilaxis para las mujeres no solo que vayan al control prenatal con el médico, sino que estén en apoyo con la atención especializada en psicología. Existen como detonantes donde estas mujeres están desarrollando en su posparto, depresión posparto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres desconocen qué es lo que sienten, desconocen cómo abordar esa sintomatología de la depresión y por ende llegan hasta fatales consecuencias en algunos casos suicidios que muy bien vamos a hablar después de ello que somos el tercer departamento con mayores casos de suicidio en el país. Las adolescentes presentan un alto nivel de riesgo al momento de dar a luz de tallón. El adolescente está en un proceso donde estamos pasando de adolescentes a joven adulto. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos todos esos cambios físicos, psicológicos y sociales donde él está todavía o ella en búsqueda de su identidad sexual. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sentimos? Imagínense una adolescente embarazada, discriminada, rechazada por su familia, por la sociedad. Aparte de ello, todos sus cambios físicos que ocurren. Una adolescente que no está preparada físicamente para dar a luz a un bebé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo toda esta discriminación, todo este estigma por ser una joven embarazada afecta emocionalmente? Entonces, ¿cómo ella puede lidiar, como usted lo estaba diciendo específicamente, con toda esta situación? Una adolescente criando otra adolescente. Adolescentes que no están preparadas físicamente para dar a luz y que pueden llegar hasta la muerte. Adolescentes que no buscan la atención por miedo, no llegan al control prenatal, por ende, pueden llegar a consecuencias fatales. Aunque en la actualidad no se maneja una cifra sobre las mujeres que dan a luz en el Hospital General del Sur y pierden a sus bebés, se conoce que algunas están bajo tratamiento psicológico. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.